Hola, ¿qué tal? Hoy quiero enseñaros a preparar lo que sería una especie a un bollo preñado. Digo especie porque para hacer el bollo preñado, o el bollo con sorpresa, tiene que ser con masa de pan fresca y yo lo que voy a hacer es utilizar estos bollos que son para hornear de pan, que todavía no están hechos, así que vamos a hacer como una especie. Bueno, yo lo que hago es cortar el pan por la mitad, pensar que este pan está a medio hacer, ya que no está hecho de todo. Así, y lo que hago ahora es escarbo aquí en el centro un poco lo que es la miga, para hacerme ahí un huequito. Y en este lado igual. Yo lo voy a rellenar de jamón en dulce, queso y bacon. Pero vosotros pensad que lo podéis rellenar de lo que queráis, de carne picada, de chorizo, de lo que más os guste. Bueno, ¿veis? Ahí. Me he hecho ahí los dos hurquitos. Vale. Bueno, empezar con el bacon. Lo que hago es, esta es la parte de abajo, empiezo a poner, ya me voy a poner el jamón en dulce o jamón cocido, como lo digáis. Y ahora voy a coger el queso, que lo voy a partir, aquí. Vale, ya tenemos así, ahora lo que hace falta es ir enrollando. Primero el jamón en dulce. Así. Pues os enseño. Y ahora ya tenemos esta base encima, lo ponemos en la placa del horno y lo llevamos a hornear hasta que esté. Voy a sacarlo y os enseño. Bueno, yo lo que hago es que lo parto. Si puedo, porque es que la misma está. Bueno, mira. A lo de bollo preñado le vamos a dejar como imitación, porque la verdad es que se ve todo lo que lleva. Mirad qué pinta, qué jugosito y qué pinta más buena tiene este para dentro. Bueno, pues espero que os haya gustado, que le deis a like, que lo compartáis, que si no estáis suscritos, suscritas, suscribiros, que es gratis. Y que nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. ¿Ya está? Mmm. Riquísimo. Riquísima. Riquísima. Vidas completedes. Vida. 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 Ma Manana Vida. Caluna Cristina.